Música Hola que tal soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao Y en esta ocasión como ya pudieron ver en el titulo nuevamente les traigo compras acumuladas Bueno aunque en esta ocasión no son muchas, solo son dos clips, este y otro que ya había pregrabado anteriormente Porque casi cuando compro luego luego grabo o acumulo algunas compritas y grabo todo junto Pero ya saben que hay cosas que no puedo esperar como en esta ocasión Y pues bueno las invito a ver los clips sin más rollo y ahorita regreso para despedirme Tuve oportunidad de ir a la bodega horreada de carretera Río Verde y pues no encontré muy gran surtido de lo que andaba buscando De hecho pues ahí había una sola piñita dorada, esas piñas volaron en todos lados pero bueno igual yo ya no lo estaba buscando Pero encontré algunas liquidaciones, entre ellas está este cuadrito que me hubiese encantado encontrar más Este me costó 3.01 pero pues yo lo quiero para renovarlo, le voy a tratar de quitar todo este papel que tiene aquí enfrente Es de este cartón comprimido, igual ya cuando estoy haciendo las manualidades aquí para mi fondo Pues ya verán para qué lo voy a utilizar Como quiera pues con uno por el momento está bien, pero me hubiesen encantado encontrar más También encontré en liquidación esta Que es como una esponja Y en esta también estaba entre 0 y 1 Es una esponja con mango Igual déjenme se las voy a destapar para que la vean más a detalle Y la esponja viene así Pues esta esponja normalita, nada más que hagan de cuenta que es redondito esto Se me hizo interesante, lo estaré probando A ver qué tal funciona y después ya veré cómo lo puedo adaptar Porque por lo que veo lo que sí me va a durar un buen ratito es este mango Había ya poquitos pero dije, pues para qué me traigo tantos Todavía no sé qué tal me va a funcionar y pues con uno es suficiente para que me dure un buen tiempo Entonces tampoco quise ser sabor asada Otra cosita que no me esperaba encontrar Aunque ya la había visto publicada en un grupo de Facebook Son estos lentes Había así de este color y blancos Pero pues por el momento decidí traerme nada más estos Miren, estos se ven así Sí, sí protegen contra la luz del sol O sea, sí están oscuritos Igual pues le tengo que quitar esta etiqueta, ¿verdad? Pero miren, hay más hominitos como se ven Me gustaron mucho porque ya no tengo de estos que son básicos Lo único que no me gusta tanto pues es que miren aquí pega la patita Entonces se van a estar rayando de aquí Pero igual pues no me va a doler tanto porque están en 19 pesos Entonces espero volver a encontrar más para traer repuestos Bueno, 18.90, ¿verdad? Pero por 10 centavos pues Si pago uno con 19 pesos no te regresan los 10 centavos Entonces a ver qué tanto me duran Porque Pues se ven igual O sea, de una calidad decente vaya Entonces también me traje esos lentes Y de la colección unicornio Encontré dos cositas Una de ellas es esta Que son unas cuquitas para mi niña Me encantaron Se me hicieron muy bien Porque pues son seis Entonces déjenme Las voy a destapar para que las vean más a detalle Las cuquitas vienen así Miren, están bien bonitas Estos son tres unicornios Como ese día llevaba a mi hija Pues evidentemente quiso sus cuquitas Estas son tres arcoiris Entonces ya ven que en un video anterior Les había mostrado unas cuquitas así de gatito Y nada más traía cuatro Entonces estas traía seis Se me hacen Pues se me hacen muy bien Aparentemente vienen bien pegadas Si no como quiera ya estaré viendo si les pongo algún refuerzo Esto es de plastiquito Igual que todos los accesorios Que han sido de esta colección Como por ejemplo los De los audífonos Creo que los unicornios son así Y es el mismo material Yo creo que hasta son los mismos Y pues los arcoiris también Entonces Están súper bien Y bien bonitas Mi hija está encantada Y está ansiosa por estrenarlas Otra cosita que encontré también de esta colección Que bueno Hasta a mi me llamó la atención Pero no porque me encantan los unicornios Sino por los colores que trae esto Miren Son estos crayones Que están Muy bonitos Me gustaron mucho Mi hija también quiso unos Así que de estos Me traje dos piezas Están bien bien bonitos De verdad Bueno es que me llamaron mucho la atención Los colores Sobre todo el azul Ya saben Y pues los crayones vienen así Miren Que bonito Si esto fuera de gatito No se imaginan la felicidad Que yo tendría Miren Están preciosos Preciosos Me gustaron mucho Es que de verdad Miren Están muy bonitos Vienen así en la forma Del unicornio Bueno parece más Se ve curiosito Parece una jirafita No sé Yo no le veo tanto cara de unicornio Pero se me hacen muy bonitos Entonces Mi hija está encantada Y ahorita ya Ya los va a estrenar De hecho aquí está detrás de cámaras Lista para estrenar Sus crayones Pues miren Están bien bien bonitos Y pues pasé A Comercial San Luis Que es un importador Aquí en la ciudad De San Luis Potosí Capital Y encontré Este Esta cosita Tan curiosita No es para mí Déjenme Lo voy a armar Para mostrárselos bien Y ya lo armé Miren Es este Carrito Está bien bien bonito Pues bueno Yo no me traje uno Para mí Porque en sí No supe Qué uso darle Así que este Es para mi hija Porque ya saben Que ella está Con sus muñequitos Y según ella Dice que van a ir Al mandado Entonces miren Las rueditas giran Está precioso Precioso Se me hizo tan curiosito Había muchos En las dos importadoras Entonces para que igual Si a ustedes les interesa O andan buscando Este mini carrito Pues vayan Dar así una vuelta A la Comercial San Luis Una está ahí Por pasaje boca negra Esquina con pasaje boca negra Pues bueno Da la vuelta así Completa en la esquina Para que igual Y lo chequen Estaba en 39 pesos Está bien bien bonito Bueno a mí se me hizo Bien curiosito También en la calle Hidalgo Antes de llegar a Reforma Hay una de belleza Y pues decidí comprarme Un tinte de este tipo Que es de la marca Acuarela creo Si acuarela Y en esta ocasión Es en el tono Magenta Si yo sé Nada que ver Con el azul Pero es que lo quiero probar Porque supuestamente Me dijo el vendedor Que había una persona Que se había quejado Que porque le duraba Mucho este tipo de tintes Que no se lo podía quitar Pero que el distribuidor No le ha traído más Entonces lo estaré probando Aunque sea en ese color No sé Igual Si les interesa Que les muestre Cómo me decoloro el cabello Y pues me aplico este tinte Para que vean El cambio radical A lo mejor No me lo decoloro mucho Para que no se note Tan Tan moradote Moradote Porque este si sería Un color así Como más clarito No sé Estoy pensando A ver cómo le hago Pero de que me lo pongo Me lo pongo Y este me costó 50 pesos Entonces pues Se me hace todavía A buen precio Casi estos tintes No son muy caros Pero pues Estaría viendo La durabilidad En esta última ocasión Que fui a Prichos No me traje mucho Porque pues No había mucha variedad Ya he ido En varias ocasiones En pues envueltas O mandados Que he tenido al centro Y pues no Como que no han surtido más Y la verdad Está hecho un despapalle Ahí en el Ahorreda de Reforma Entonces pues Encontré algunas rebajas Que es de primavera Y me traje este guante Que ya estaba necesitando uno Pero pues Frida me le acabó Acaba de dar unas mordidotas Miren Ustedes ya saben Siempre tengo inconvenientes Con esa señorita Que siempre anda aquí jugando Cuando estoy grabando mis videos Pero bueno Ya ni modo A ver si después alcanzo uno Como quiera Este me costó 11 pesos Todavía sirve Así que pues Lo estaré utilizando Aunque sea con su agujerito Si no igual A ver que le refuerzo Para que Ya no esté ahí Y no se siga deshilachando Porque Ay no Tremenda La frida Y pues miren Trae así Florecitas Maripositas Está bonito Igual no No es tanto de mi agrado El color amarillo Pero por la utilidad Pues no importa Así fuera Fosforiloco Pues está bien Por 11 pesos Y también de rebaja Pareció bien Igual por 11 pesos También ahí en ese Prichos Volví a encontrar Estos Que si salieron Muy bien A mi esposo Le encantaron Entonces Encargó uno Para un compañero Que le gustó Y va a ser Y va a ser este Y mi esposo Va a tener Que usar rosa Porque ya no había De otros colores Entonces voy a ver Si este se puede pintar Para seguirlo utilizando Porque él quiso su repuesto Dijo que le gustó mucho Que no se cae el celular Entonces Estos igual Me costaron En su precio normal De 18.90 Y pues uno es un encargo Y el otro sería Para mi esposo Por último Me traje así Un florellito Muy bonito Que Pues este como que No llamó tanto la atención Pero la verdad Está muy bonito Miren Es este Es una piña Así en color Así como azul Acua Podría Podría ser O verde Está muy bonito Lo vi En el grupo Chicharadas de corazón VIP Que una chica subió Este frasquito Pero ya lo pintó Muy padre Entonces yo Fue mi idea Porque según eso Ella los compró Como en amarillo Yo dije No pues voy a comprar Uno para pintarlo Porque la verdad Se veía muy bonito Pero me voy encontrando Con este color Y creo que no se lo voy a cambiar Me gustó mucho Y pues no sé todavía Si lo voy a utilizar Como florero O le voy a dar Otra función Porque la verdad Está muy bonito Ya lo vi en vivo Y está muy padre Evidentemente Esto está más grande Que las Las de piña O sea los floritos De piña Entonces pues Se me hace muy bien A mí me gustó mucho Una de las últimas Compras que hice Fue esta bolsa Que yo creo que ya la vieron En un video De despensa Pero pues La tuve que utilizar El mismo día Que la compré A mí se me hacen Las prácticas Estas Porque igual Si compro Pocas cositas Pues me la cuelgo En el hombro A veces entrego Mi verdura Que es menos Pues igual Con esta Porque es menos cansado Que traerlo así Directamente Cuando viene La cita Muy delgadita Entonces igual Hay para que lo chequen Le digo Esta la compré En el mercado O república En 50 pesos También Compré Bueno ahí Eso fue A orillas de la carretera Unos cojines Para mis sillas Porque al fin Terminamos mi comedor Ya poco a poco Irán saliendo Los videos De los muebles Que estamos construyendo Y Pues uno de ellos Va a ser también El comedor Miren Compré estos Estaban en 2 por 120 Pues se me hizo Buen precio Porque si he visto En del sol Unos muy parecidos Están entre 70 y 80 pesos Así que de estos Compré 4 Son estos 2 Y estos 2 Igual pues son El mismo diseño Nada más que No caben frente a cámara Ya los estarán viendo Más a detalle Ya cuando Pues les muestre Cómo está mi comedor Terminado Ya terminamos Las últimas sillas Que nos faltaban Entonces ya Ya casi Ya casi Y pues esas fueron Todas mis compras Acumuladas Espero y les haya gustado Este video Ya saben que Si es así Los invito a darle like A suscribirse Y a seguir compartiendo Para que siga creciendo Esta familia Y yo como siempre Me despido Deseándoles Un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!